Poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Al final todo ha cambiado, morenita de mi amor Poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Al final todo ha cambiado, las cositas de mi amor Nunca digas que no, mi vida, nunca digas que no, mi vida Son cosas del amor, cholita, cosas del corazón Canción y ritmo para cantar, canción y salla para bailar Canción y ritmo para cantar, canción y salla para bailar Repuestos originales Original Aloja Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Al final todo ha cambiado, morenita de mi amor Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Al final todo ha cambiado, las cositas de mi amor Nunca digas que no, mi vida, nunca digas que no, mi vida Son cosas del amor, cholita, cosas del corazón Canción y ritmo para cantar, canción y salla para bailar Canción y ritmo para cantar, canción y salla para bailar Nunca digas que no, mi vida, nunca digas que no, mi vida Nunca digas que no, mi vida, nunca digas que no, mi vida Son cosas del amor, cholita, cosas del corazón Canción y ritmo para cantar, canción y salla para bailar Comenzar ¿Qué pasa? Aceto Ura Un